Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a comenzar el Morning Meeting de hoy, 2 de noviembre de 2017. Soy Sergio Puente, analista de XTB. En primer lugar, como siempre, si me podéis confirmar que está todo correcto. Veo por aquí que me decís que sí, que se ve, que se oye. Así que perfecto. Recuerdo, por cierto, quiero comenzar recordándoos que a los que salís de Madrid, mañana tenemos por aquí, en el edificio de oficinas, en Perota y Seira, la segunda parte de este Trading Day, que hicimos hace ya dos semanitas. En concreto, mañana con David Galán y con Pablo Gil, que estarán aquí para todos los que os queráis acercar. Dicho esto, vamos a comenzar con la actualidad macroeconómica. Ayer, decisión de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dentro del guión esperado, mantenimiento de tipos actuales y en el discurso una puerta abierta a esa rumoreada subida de tipos en diciembre, en la reunión de diciembre. Como digo, dentro de lo esperado, se anunciaron quizá el año pasado o se preveían o se dejaban entrever más subidas durante este año. Parece que al final no va a ser así la siguiente subida. Como comento, todo parece indicar que va a ser el próximo mes de diciembre, exactamente igual que el año pasado, que también se subieron los tipos en Estados Unidos el último mes de año. Hoy, también, decisión de tipos en el Banco de Inglaterra. Y aquí sí que hay novedades. Es bastante, bastante, bastante probable. El consenso de mercado habla de una subida, de la primera subida de tipos para la libra esterlina en 10 años, en más de 10 años, la primera subida en más de una década. Se espera que el Banco de Inglaterra coloque los tipos desde el 0,25 actual al 0,5 que, como digo, se espera durante la jornada de hoy. Esta reunión tendrá lugar a la 1 de la tarde, hora española. Por lo tanto, atentos, muy, muy atentos a lo que pueda hacer la libra esterlina. Está ya relativamente descontada esa subida de 0,25. En caso de no producirse, sí que podríamos ver cómo la libra cae con fuerza. Si sí que se produce esa subida de 0,25, veremos ligeras subidas también para la moneda inglesa. Por lo tanto, a la 1 de la tarde, hoy, cita muy importante, Banco de Inglaterra, esa esperada subida de tipos en la libra esterlina del 0,25. Antes de un determinado análisis técnico, quiero recordar algo que puede parecer obvio, pero mucha gente no lo sabe. Deberíais saberlo. Durante esta semana, recordad que tenemos una hora de desfase con respecto a Estados Unidos. El mercado americano abre a las 2 y media de la tarde, hora española, y cierra a las 9, hora también peninsular española. Recordadlo, cuando se produce el cambio de hora en Europa, en primavera, hay 3 semanas de desfase porque ellos cambian la hora 3 semanas antes. Y ahora en octubre hay una semana de desfase porque ellos cambian la hora una semana después que nosotros. Por lo tanto, como digo, hasta el próximo lunes, durante toda esta semana, horario americano, 2 y media, 9 de la tarde. Vamos a comenzar ya. Además, ayer fue festivo y, sin embargo, vimos un DAX alemán disparándose. Fue un festivo, como digo, en España, no fue un festivo en bolsas. Sí que lo fue en Alemania dos días antes, es decir, el día 31 de octubre. Recordamos que estuvo cerrado el mercado alemán porque era el día de la unidad o algo así, un festivo alemán y estuvo cerrado. Ayer vimos estas fuertes, muy, muy fuertes subidas del DAX alemán que pasó de 13.200 aproximadamente a incluso rozar los 13.500 puntos. Estamos hablando de niveles nunca jamás vistos en el DAX alemán y todo parece indicar que va a seguir por la misma tónica. Estamos viendo cómo ahora mismo está un 0,08% abajo recuperándose de ese hueco bajista que ha tenido en la apertura. Era normal y es bastante normal que en días de tanta subida se produzca una recogida de beneficios por parte de los inversores. Particularmente considero que va a estar moviéndose en torno a esos niveles. Yo hoy no creo que haya mucho movimiento. Sí que es cierto que esa decisión de tipos del Banco de Inglaterra lógicamente puede afectar a lo que serían las cotizaciones de las bolsas, del resto de bolsas europeas. Pero a nivel técnico, como digo, todo parece indicar que va a estar moviéndose en torno a estos niveles de 13.425 aproximadamente, 13.500. Es más, una vez solventado ese hueco, ese hueco bajista de apertura, durante el día de hoy creo que puede intentar consolidar ese hueco, consolidar el cierre de ese hueco y seguir un poquito más para arriba. Ojo, en este caso yo no tomaría posiciones cortas, no tomaría posiciones de recogida de beneficios a no ser que cayera por debajo de los niveles mínimos actuales. De acuerdo, de los niveles mínimos de hoy estaríamos hablando, como digo, 13.425 aproximadamente. En este caso sí que podría plantearme una estrategia bajista, una estrategia, como digo, incluso si hay cualquier noticia inesperada de cierre del hueco de apertura de ayer, cosa que no creo particularmente que vaya a pasar en los próximos días, salvo, como digo, algo inesperado, salvo, como comentó, una noticia que escape de nuestro control. Por lo tanto, sí que es cierto que a lo mejor, como digo, si cayera por debajo de 13.425, a lo mejor un corto buscando 100 puntos, 13.325 aproximadamente, 13.300 exactos. Bueno, pues podría ser interesante en caso de que los inversores, como digo, se limitaran a recoger beneficios de todas las subidas de ayer. De momento, como comento, nada hace pensar en ello, sino que de hecho puede incluso el DAX alemán tirar un poquito más, intentar volver a testear esa zona de 13.500 con la que estuvo coqueteando durante el día de ayer. De hecho, además, todo apunta a que vaya a ser así, puesto que el resto de índices europeos los tenemos con subidas. Tenemos ahí el Eurostox 0.08 arriba, el CAC 40.009, el IBEX un poquito más rezagado, ahora lo veremos también, el índice italiano 0.48, etc. Entonces, me parecería bastante extraño, bastante extraño que el DAX alemán no se colocara en verde, no se colocará claramente en verde en las próximas horas. Por lo tanto, como digo, mientras no pierda estos niveles, buscar esos 13.500 creo que sería bastante interesante. El IBEX 35, nuestro selectivo español, bastante similar, lógicamente en este caso no estaríamos hablando ni mucho menos, ni muchísimo menos de máximos históricos para el IBEX 35, pero sí que es cierto que vemos esta importantísima subida, no tanto influenciada por el DAX alemán, sino sobre todo por esa estabilización, muy entrecomillada, de la situación política en Cataluña. A nivel técnico parece que está dibujando una bandera, una formación triangular, además bastante acusada y bastante fuerte, en caso de romperla 10.600. Creo también me da la sensación de que puede hacer algo similar a lo que he comentado del DAX alemán. Después de estas fuertes subidas, después de estas recogidas de beneficios, creo, como digo, que podríamos buscar en este sentido. 10.500 por la parte de abajo, ¿de acuerdo? En caso de romper 10.500 sí que podríamos hablar de una recogida de beneficios, en este caso está 10.300, aproximadamente 10.350, pero creo más bien que va a intentar testear nuevamente los 10.600. Me pregunta Alberto si no es un hombro cabeza a hombro. Yo no veo nada claro un hombro cabeza a hombro, pero más bien una formación triangular, sobre todo por lo que comentaba, por este mástil de bandera, esta formación de banderín, quizá lo veríamos más claro en un gráfico con menos periodo temporal, ¿de acuerdo? Este sería un gráfico en cuatro horas. Me parece bastante más claro una formación de bandera, como digo, antes que un hombro cabeza a hombro, que si bien sí que es cierto, a lo mejor en un 30 minutos podríamos intuir un hombro cabeza a hombro, pero particularmente me inclino a pensar que es una formación triangular. Sabéis que al final el análisis técnico es bastante subjetivo en este sentido, lógicamente, ¿de acuerdo? Pero, como digo, yo es lo que considero que podría pasar. Como decía, se busca de los 10.600 si el resto de bolsas europeas siguen en la misma tónica e impulsan al IBEX 35. Sabéis, por supuesto, todo lo que tenga que ver con IBEX 35, hasta que no se aclare absolutamente todo, en Cataluña podemos ver días y momentos de gran volatilidad. Por lo tanto, hay que estar con cuidado en este índice, en nuestro índice, ante cualquier noticia o cualquier cosa que pueda suceder en este sentido. Cat 40, índice francés, lo vemos ahora mismo, un 0.07 arriba, relativamente plano, también después de esas subidas generalizadas, de esas subidas espectaculares en la bolsa. Muy parecido, muy parecido en este sentido también al DAX alemán, cierre de huecos, en este caso, cierre del hueco de ayer, de apertura de ayer, apoyándose claramente en esos niveles de aproximadamente 5.505. Podríamos hablar incluso de 5.500, de toda la zona de 5.500, que es un soporte bastante bueno. Y, además, lo está aguantando muy bien. Creo que el Cat 40 es, a día de hoy o durante la mañana, una de las operaciones también alcistas quizá más clara, ¿de acuerdo? Por los niveles en los que está apoyándonos, como digo, única y exclusivamente en el análisis técnico. 5.535 sería el objetivo bastante sensato. Zona de 5.500, un poquito más arriba, 5.505 aproximadamente, sería el soporte en este sentido. Como digo, si las bolsas se deciden a seguir el modelo italiano, por ejemplo, que está ahora mismo tirando con bastante fuerza. Mismo argumento, por tanto, que en el caso del DAX, que en el caso del IBEX 35, pero una operación a nivel técnico quizá mucho más clara que las dos anteriores. FTSE. Índice inglés, atentos, muy atentos a lo que suceda hoy en las bolsas. Tal como he comentado, va a haber decisión de tipos. Hay una esperada subida de tipos de interés de la libra a la una de la tarde. Lógicamente va a afectar bastante al índice inglés y probablemente le vaya a hacer salir de ese enorme, de ese gran canal lateral en el que viene inmerso desde hace ya bastantes semanas, prácticamente durante todo el mes de octubre, quitando esta pequeña distorsión, esta pequeña salida del canal. Por lo tanto, dentro del índice inglés, sabéis que a mí no me gusta hacer ningún tipo de predicción basados en análisis técnico cuando hay un dato tan importante como una subida de tipos de interés, lógicamente porque queda completamente invalidado el análisis técnico ante estas situaciones. Resto de índices americanos en su línea, exactamente igual, revalidando máximo tras máximo con esos dientes de sierra. Pero, ojo, sé que quería comentar un hecho del SP500 y es que si veis el gráfico un poquito en perspectiva, en horario, estamos viendo cómo se está violentando bastante el índice. Estamos viendo movimientos mucho más agresivos, tanto a la alza como a la baja. Esto, desde mi punto de vista, lo que quiere decir no es un agotamiento en ningún caso de tendencia. De acuerdo, no es una salida de también este canal alcista que viene dibujando. Y además que podemos dibujarlo desde hace bastante, toda esta zona de máximos que tiene sus consolidaciones, de acuerdo, en estos últimos máximos y también toda la zona de mínimos. Desde mi punto de vista, lo que quiere decir es que se va a acabar rompiendo este canal. Cuando vemos movimientos ya más agresivos en una operación en canales, lo que normalmente quiere decir es eso. Es que al final las posiciones se están violentando, como comentaba. Por lo tanto, puede estar cerca la ruptura de este canal, pero no quiere decir un cambio de tendencia. De hecho, en este caso, en el caso del SP500, yo veo bastante más fácil que se rompa la alza, que tenga un movimiento bastante agresivo de ruptura por la parte de arriba que por la parte de abajo. No obstante, mientras tanto, ha vuelto a rebotar en esa parte baja. Por lo tanto, cualquier búsqueda de nuevos máximos sería interesante en el mercado americano. Vamos a pasar a las materias primas. Como siempre, después de los índices. Voy a quitar los niveles que tenía de la semana pasada, una vez que ya están completamente superados. Y vamos a empezar, como siempre, con el petróleo. Tanto el Texas como el Brent. Después de esa fuerte subida. Los datos de inventario prácticamente no han movido. Sí que es verdad que ha habido importantes caídas. En el caso del Texas, lo que más interesante me parece del gráfico, y además considero que tenéis que tenerlo muy en cuenta, son esos 54 dólares por barril. Parece que se ha asentado en esos niveles. Por lo tanto, yo no considero que vaya a caer de estos precios con facilidad. Estamos viendo desde hace bastante, si me permitís ampliar el gráfico, cómo el petróleo se mueve en banderas, por así decirlo. Cuando hay una noticia de inventarios, cuando hay una noticia de reducción de producción, etc., vemos un fuerte movimiento a la alza o a la baja. Posteriormente, el petróleo lo que hace el Texas es alcanzar un nivel de precio sensato, o que el mercado considera sensato, y moverse en esos niveles hasta que se produzca una nueva noticia, un nuevo inventario o una nueva reducción de barriles. Con esto, ¿qué quiero decir? Que una vez llegados a los 54, tenéis que tener en cuenta que este nivel de 54, este punto, es un soporte prácticamente importantísimo. No considero que vaya a haber ningún tipo de noticia. Por lo tanto, también creo que podría ser positivo, que podría ser interesante, buscar nuevamente 54, 45 aproximadamente, teniendo siempre en mente esos 54 dólares por barril. Estaríamos hablando de toda esta zona de máximos, de los últimos máximos también. Por lo tanto, una operación también bastante interesante, como digo, durante el día de hoy. En el caso del crudo, en este punto de control, este precio, serían los 60 en el caso del Brent. ¿De acuerdo? También veis que es exactamente la misma estructura. En este sentido, buscando una operativa de 60,70, aproximadamente 60,65, si queréis ser mucho más cautelosos. ¿De acuerdo? Exactamente por lo mismo. O sea, el argumento es exactamente igual. Una vez que está en este punto, una vez que ha rebotado en este punto, buscar cualquier operativa alcista, eso sí, teniendo en cuenta ese stop, que en este caso iría muy ajustado, porque estamos hablando de unos niveles muy claros, en el caso, como decía del Texas, el 54, en el caso del Brent, esos 60 dólares por barril. Por su lado, el oro, desde mi punto de vista, está haciendo un suelo redondeado bastante interesante. Después de haber llegado, esta la voy a dibujar con un rectángulo, estas zonas de mínimos, ya desde hace bastante estamos hablando de que estos mínimos primeros corresponderían a mediados de agosto y me da la sensación de que está haciendo un suelo redondeado, también toda vez que ha roto esta tendencial bajista, esta sucesión de máximos decrecientes y además ha hecho un pullback precisamente a la misma tendencial, sin embargo, está dibujando mínimos crecientes. Si queréis ver, además, tendríamos otra indicación y es un canal alcista que está dibujando, este sería el canal exterior y podríamos dibujar también el canal interior, que es en el que se está apoyando ahora mismo. Quizá hay que tener un poquito más de cuidado con el oro, pero sí que es cierto que digo cuidado por lo siguiente. No considero que vaya a cambiar de tendencia, considero que este inicio de canal alcista es completamente válido. Tenemos demasiadas indicaciones que así nos lo hacen ver, como digo, suelo redondeado, doble suelo, ruptura de la tendencial, canal alcista, pero ojo, si veis he dibujado dos canales, uno exterior, uno interior y ahora mismo está apoyado en este interior. En este sentido, normalmente, cuando se está en este punto, cuando hay un canal interior, es mejor esperar hasta el canal exterior, porque en este punto concreto no sabemos muy bien si lo que va a hacer el oro es seguir con el canal exterior o seguir con el canal interior. Por lo tanto, en este punto concreto yo me esperaría a que el oro tocara parte alta o parte baja del canal exterior para ir buscar lógicamente la operativa que todos conocemos, operativa contraria, en este sentido de canal. Por lo tanto, al oro sí que vamos a estar atentos durante el día de hoy a ver cómo evoluciona. Vamos a ir a las divisas. En este caso, en vez de empezar por el euro dólar, voy a empezar por el euro contra la libra esterlina. Como ya he comentado al principio de este seminario, sabéis que va a haber decisión de tipos a la una y este rumor, estos indicios de que van a subir tipos en Inglaterra, los tipos de la libra esterlina, lo que ha llevado a un fortalecimiento, lógicamente, en este caso de la libra, en este caso estamos hablando contra el euro. Vemos como prácticamente nada en 15 días hemos caído desde 0,90 hasta 0,8725, a pesar de que ahora está remontando un poco. No os fiéis mucho de esta remontada. Creo más bien que lo que alude a esos inversores que no se creen esa subida de tipos de hoy, esa subida de tipos de la libra esterlina, en caso de que sí que se produzca, nuevamente volveremos a ver el euro contra la libra en 0,8725, no me cabe la menor duda, en caso de que se produzca esa subida de tipos a la una de la tarde hora española. Pero como siempre sabéis, cualquier operativa con libra hoy va a ser peligrosa, va a tener mucha volatilidad. El euro dólar también. Vemos esa fuerte subida del dólar, no tanto esa fuerte caída del euro, pero esa fuerte subida del dólar hasta prácticamente 1,1570, niveles que no veíamos. Podríamos hablar desde julio de este año, desde hace ya muchísimos meses. Y el euro que está intentando recuperar esos precios, además metiéndose en un canal también bastante interesante con ese 1,16 de soporte bastante claro. Estaríamos hablando para que lo veáis un poquito más gráficamente. Y además ahora mismo cayendo con bastante fuerza, creo que va a intentar atacar los 1,16 nuevamente, creo que va a volver a testear esa zona, el euro contra el dólar, sobre todo impulsado por todas las noticias y todo lo que supuso ayer esa comparecencia de Janet Yellen de la Reserva Federal. Me pregunta Jorge, en caso de entrar cortos en Euro Libra, ¿dónde estaría el stop? A ver, como he comentado, cualquier operativa con Libra hoy va a ser peligrosa, va a haber muchísima volatilidad. Si lo que queréis es operar en dato, no pongáis stop. No tiene sentido operar en dato y poner stops, porque normalmente los datos lo que hacen es aumentar muchísimo la volatilidad. Cae mucho, sube mucho, luego se recupera, hacen velas de rechazo en un minuto. Por lo tanto, los stops son totalmente contraproducentes en el caso de operativa en datos, sino que hay que estar delante del ordenador y abriendo o cerrando la operación conforme vamos viendo cómo evoluciona el precio. Si no existiera, en caso de no existir, esa decisión de tipos durante el día de hoy para la Libra de Esterlina, a nivel técnico total, insisto, si no existiera esa decisión de tipos, 0,87.9 sería el stop en caso de una operativa en cortos. Sería el nivel un poquito por encima de los últimos máximos y llegando prácticamente a estos mínimos decrecientes, a los últimos mínimos de esta cuña bajista que se ha dibujado en las últimas semanas. Pero insisto, mucho cuidado con la Libra durante el día de hoy por culpa o gracias también, si queréis decirlo, a esa subida de tipos, a la primera subida de tipos en más de 10 años que previsiblemente va a tener lugar durante el día de hoy. El euro contra el yen también, después de una recuperación bastante fuerte, está dibujando también una estructura alcista bastante interesante que ahora vemos, pero quiero que veáis sobre todo la zona en la que se ha parado el euro contra el yen, toda esta zona comprendida entre 1.31.50 aproximadamente y 1.32, o sea, 1.31.50 y 1.32. Como digo, a nivel muy, muy corto, la alcista además está dibujando un canal alcista muy, 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 muy estrecho. De acuerdo, que nos da también unas proyecciones muy interesantes para hacer operativa muy a corto plazo, para hacer operativa prácticamente de pipeo, como se suele decir, 132.90 por la parte alta, 132.60, incluso un poquito por debajo, 132, perdón, 57 por la parte de abajo. Este tipo de operativas sí que suelen ser muy, muy interesantes, sobre todo porque al ser canales tan estrechos, son operaciones que podemos hacer muy, muy a corto plazo, que nos van a requerir nada, media hora, una hora, estar pendientes como muchísimo dentro de esos niveles, como comento. Con respecto al resto de monedas, solo quería pararme en el índice dólar, en el índice dólar que me parece muy interesante la estructura que está realizando esa recuperación del dólar, prácticamente ya ha recuperado todo lo que había perdido. Sabéis que el índice dólar lo que es, es un índice que recoge, por así decirlo, el valor relativo del dólar con respecto a las principales divisas del mundo. Tenemos una sucesión de mínimos crecientes, lógicamente eso ya nos da una proyección alcista, pero es que además también tenemos el nivel de 94,35, este nivel en el que se ha apoyado con además bastante fuerza y en bastantes ocasiones. Todo hace pensar que el índice dólar, el dólar index va a seguir subiendo, lo va a hacer como mínimo, como mínimo, como mínimo, hasta la recuperación de estos últimos máximos en 95. Por lo tanto, también muy interesante la operativa en índice dólar, buscar ese fortalecimiento en este caso del dólar. Por último, para terminar, me preguntáis aquí por el dólar yen, me pregunta Vicente si es alcista. Alcista, en este caso no, no lo veo tan alcista, además no me gusta nada la operativa de hoy en el dólar yen, precisamente por la zona en la que se encuentra. Toda esta zona de máximos que le está costando muchísimo, es una zona en la que está entrando actualmente, particularmente hasta que no solvente esta zona, yo no entraría en dólar yen. Si lo solventas, tanto a la parte de arriba como por la parte de abajo, sí que buscaría, lógicamente, una operativa a favor, en este caso, de la tendencia. Como siempre, para terminar, quiero volver a los índices. Parece que están cayendo un poquito más de lo que caían. Hay algunos que se han dado la vuelta. El CAC 40 sigue exactamente igual, se ha frenado en seco, está 0,01. Disculpa un momentito, que he puesto unas acciones aquí. Sigue prácticamente dentro de sus niveles, dentro de este canal que habíamos marcado, parte baja sigue estando exactamente igual, sigue siendo la misma operativa, no ha roto en ningún caso ese canal. El IBEX 35 exactamente igual, idéntico también. Y el CAC 40, por supuesto, también, porque tampoco es que haya variado mucho su precio con respecto a lo que hablábamos al inicio. Por lo tanto, los mismos niveles de soporte siguen estando vigentes durante estas primeras horas de negociación. Yo, como digo, me despido ya. Recordad, a la una, yo soy muy pesado con los datos, pero me parece importantísimo que datos tan volátiles que van a tener tanta repercusión los tengáis muy en cuenta. Por lo tanto, recordad, a la una, decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Lo que se espera es la primera subida de tipos de interés de la libra esterlina en más de 10 años hasta el 0,50%. Cualquier cosa, ya sabéis, nos podéis localizar por correo electrónico, por teléfono, 915-706-705. Y a los que seáis de Madrid, pues nada, os espero mañana por aquí, si queréis acercaros a partir de las 4 de la tarde. Yo ya volveré dentro de un par de semanas. Tengo la suerte de irme de vacaciones, así que volveré, como digo, dentro de un par de semanas con estos seminarios. Hasta entonces, bueno, pues vamos hablando y tenéis aquí a vuestro analista en la firma para cuando lo necesitéis. Gracias por asistir, como digo, y que tengáis un muy buen día. Un saludo.